¡Aquí es mi gatito! ¡Aquí es mi gatito! ¡Aquí es mi gatito! Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda y leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré La puta que es dos Que te gusta la fija Y que es lo más fácil que la tabla del dos Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda y leche que largas Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda y leche que largas OS Música Dejate de joder y no te hagas la loca A no espagarte bien la boca me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca la vaca no lo da No me enteres La puta que sos Que te gusta la fija y que sos más fácil que la tabla de los Dejate de joder y no te hagas la loca A no espagarte bien la boca me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas Dejate de joder y no te hagas la loca A no espagarte bien la boca me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas De la baranda leche que largas A no espagarte bien la boca me diste un beso y casi me matas